Responde, tarado, ¿quién eres? Es, él es, este, él es mi estilista. Ah, sí, sí, soy tu estilista. ¿Y este otro menso quién es? Ah, él, él es, este, el novio de mi estilista. ¡Ay, abuco! Sí, sí. Me recargo, ¿por qué todo el mundo piensa que el Víctor y yo somos novios? ¿Qué dices? Digo que, que, que el Víctor y yo somos novios. Nos queremos y sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. ¿Verdad, mi amor? Sí, sí, mi vida. Digo, sí, mi vida. No lo creo. Estos dos se ven muy machines, ¿eh? ¿Tú por qué lloras, mija? Es que este idiota me dijo que estoy bien fea. ¡Este idiota te dijo que estoy fea! No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a aclarar las cosas. Yo, 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 yo jamás dije que fuera fea. Híjole, esa parte de todo eres bien sinzañosa. Yo no tengo nada contra la gente fea, antes al contrario. ¡Me gusta el Víctor! En la casa cuando llegues vamos a platicar, mi amor. A ver, si es cierto que son pareja, bésense. ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Nel, yo no voy a besar al Víctor!